bienvenidos a un nuevo episodio muy feliz de estar aquí muy bien acompañada en esta sala con mi adorada mariluz cordero bienvenida de julio celebro que estés aquí porque tú siempre estás pero en la onda tú siempre tienes la mejor respuesta tú nos traes pero de la mejor de las planificaciones sobre todo porque hoy le hemos titulado a este episodio viajes en familia esos consejos para unas vacaciones inolvidables que mejor que julio travel todo tu lindo equipo para que nos brinde también esa satisfacción a nosotras como madre de familia estar tranquilas de saber que vamos a llegar al mejor destino vamos a estar muy bien guiados vamos también a ahorrar los que no vieron el capítulo anterior vayan a ver ese capítulo que estuvo espectacular de hecho todo el seriado que hemos hecho acá ha sido muy muy educativo para que no comas cuentos por las redes sino más bien que puedas organizar planificar y tener también tus vacaciones futuras pagas así sea paso a plazo para que saques el mayor de los provechos de todo lo que julio travel nos brinda así que yo contentísima de tenerte nuevamente con nosotros me adoraba mariluz bienvenida gracias a saber de verdad que es súper yo soy siempre cada vez que tú me dices mariluz vamos a tener un encuentro yo espero este momento porque este encuentro de nosotros también aprender todos los días aprendemos y con esta mujer esta mujer es fabulosa además yo siempre me llevo algo de ella siempre está muy bella no y ya de ustedes de hecho hoy en día mira no hay nada que nos alivie la vida que nos despeje los pensamientos que nos ayude a recargar fuerzas para una nueva temporada porque va a venir un nuevo rol estudiantil un nuevo año vienen muchos procesos que nos van cargando a nosotras las mujeres y a la hora de la verdad un viaje unas vacaciones y algo muy bien planificado como que no le voy a yo no sé si es la palabra correcta pero aquí te va es un despojo usted se despoja de todo lo que le ha atormentado todo el año y ese viaje te cambia la vida una renovación corporal y mental señores y aquí no dije despojo y ella también lo dice es verdad es una renovación pero para mí como que me quité un peso de encima y lo bonito de ver y de hacerlo también con una agencia que nos que nos ayude que nos permita también ahorrar hacerlo de la mejor manera encontrando las mejores salidas para nosotros también te quita otro peso de encima vamos a estar claro mariluz muchas veces y hemos comentado esto anteriormente muchas veces gastamos en un mes cosas que eran innecesarias o cosas que se fueron así porque no nos dimos cuenta o nos tomamos 20 café en la calle cuando los pudimos haber hecho en casa cuando pudimos haber creado un presupuesto o un presupuesto que nos permita a nosotros viajar tener también a través de esos ingresos que tantos no los sacrificamos y los trabajamos planificar nuestro viaje planificar nuestros gastos planificar todas las cosas que queremos hacer y sobre todo darle a nuestra familia la bendición de la sonrisa es como que niños nos vamos de viaje esta sonrisa no tiene precio la de verlos a ellos con esa adrenalina antes del viaje nosotros cuando nosotros no planificamos o lo planificamos solas ellos tienen la sonrisa y nosotros el agotamiento y no ha comenzado el viaje por eso es que mi primer tip y aquí les digo que uno de los más importantes planifica con alguien que se encargue de eso yo recuerdo hace muchos años donde yo estaba empezando a planificar con mi familia una vacación y ya no quería ver el día porque yo estaba cansada llegó el día y yo estaba agotada pero era buscar aquí buscar allá reinventarme y cuando hice el viaje después del regreso me di cuenta que perdí prácticamente todo el tiempo el momento y no conocí las cosas importantes del viaje porque me la quise dar de sabionda de que yo era la que iba a guiar obviamente ya hace muchos años quería vivir esta experiencia me quería dedicar a eso y no lo sabía y yo dije qué importante es tener un agente de viaje ahí yo dije wow el agente de viajes estudia para ti o sea vive para eso ellos estudian cómo yo hago esas vacaciones realidad pero con ese con esa con este tiempo es un poco meticuloso de decir me encantaría que esta persona viva esta experiencia porque aquí lo estoy viendo por experiencias propias vividas o porque simplemente nos dedicamos a estudiar a estudiar para que esas planificaciones o esas vacaciones sean por encima de las expectativas no se la venden de que yo mismo la planifico si lo puedes hacer pero cuando llegas a un país desconocido te vas a perder de lo importante de ese país de lo que puedes hacer inclusive hasta ahorrar hay muchas muchas personas que por desconocimiento pues van a un sitio que quizás le estén cobrando y resulta que era gratuito por ejemplo hay mucho hay mucho de eso o simplemente porque fueron a un sitio y dejaron de ir al icono espectacular de lo que tenías que ver en ese país no lo hicieron por desconocimiento por eso es que el que estudia turismo o el que se dedica a eso estudia el detalle son detallistas de que no te pierdas nada de que todo el tiempo que pases en el sitio donde vas en el lugar donde vas a viajar lo puedas disfrutar desde que llegas hasta que te vas y que se te note así como a ti de hecho ahora mismo me viene una pregunta que está fuera de nuestro de nuestro espacio fuera de este espacio porque porque sé Marilu que tú tenías ya una pasión la acabas de decir en ese momento no lo sabía cómo descubriste esa pasión y cómo hiciste para que Julio viera ese gran potencial que tú tenías y empezar todo esto que ahorita se te nota que te encanta mira yo digo que el trabajo si es un trabajo el mismo la misma palabra lo dice esto a mí no es un trabajo esto esta 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 labor a mí me encanta ok nosotros éramos amigos mucho antes de que yo comenzara aquí en una de nuestras sesiones al principio te dije que mi profesión es seguro pero es servir entonces yo ahorita estoy sirviendo pero desde la alegría desde una experiencia desde buscar ese sueño y esa historia hacerte la realidad el servicio que yo hacía antes era sobre la emergencia la enfermedad la vocación de servicio entonces las dos cosas se compaginaron lo que es el servicio a tiempo y ahora el servicio a tiempo pero con disfrute entonces cuando comencé simplemente fue a planificar las vacaciones en mi familia yo quedaba agotadísima y después comencé y digo wow pero esto sí esto me gusta esto sí es sabroso pero qué pasa si lo hacemos como debe ser o sea porque no lo hacemos profesionalmente y Julio estaba ahí y me dijo Marilu vente a mi agencia y me ayuda y yo dije no esto es esto para mí no es un trabajo esto para mí es una diversión y por eso que yo le digo a mis muchachos si se están divirtiendo están haciendo vacaciones felices sino no es para ti definitivamente no es para ti y aquí estoy ahí viene también tu papel claro como líder porque te toca también con todo tu equipo y con todos esos agentes que están todos los días levantando esa voz y ese teléfono atendiendo a personas que tienen dudas que sí quieren hacer su viaje de vacaciones felices pero eso siempre nos llena un poquito de estrés nos lleva también a pensar con cuánto me alcanza o qué puedo hacer o hacia dónde puedo ir todas esas cosas que nos cargan también de estrés cómo has logrado también tú transmitirle esa misión de vida a tus chicos como tú le llamas Sí, nosotros siempre cuando yo le digo a muchachos si hay un pasajero que quiere ir a un sitio que ustedes todavía no han experimentado vamos a investigar y a planificarlo desde ponerse de sus zapatos cómo me gustaría yo disfrutar ese viaje y desde allí hace el viaje propio como si fuese tuyo ¿para qué? para que otra persona lo pueda hacer realidad y desde ese momento nace la magia desde ese momento se hace posible que las cosas se hagan como debe ser y el producto final simplemente son las sonrisas son las recomendaciones las fóticos que nos envían los videos que nos pueden compartir y nosotros a veces le hacemos regalos para eternizar esos momentos que es lo que queda, que es lo que nos vamos a llevar al final del día Sí, tanto que nos pensamos muchas veces también darnos el regalito del año y eso es lo que te queda el viaje que hiciste, la experiencia que viviste el lugar nuevo que conociste y que llegas repotenciado ahora, ¿cuál sería un próximo consejo que nos traes para vivir, para crearnos esas vacaciones que sean inolvidables? Bueno, aparte de la planificación nosotros siempre le planificamos el itinerario del cliente para que pueda visitar las cosas más importantes y cunas del país pero también le dejamos un espacio de un tiempo libre para que esa persona pueda experimentar por su propia cuenta porque eso también es bueno Ajá, ya yo tengo esto planificado pero hoy me queda libre, ¿qué hago? ¡Salga! ¡Exprimente! O sea, sumérgete en ese mundo extraño habla con las personas o sea, vive y entonces siempre le dejamos ese tiempo ¿Ok? Eso para hacerlo un poquito más dinámico y agradable y no agotador ¿Ok? Lo otro es la cultura sumérgete en la cultura de las personas conecta con la comodidad hay historias que nosotros no conocemos y ellos pues no los dicen tan jocoso a mí me encanta ir a otro país y ver a un grupo de señoras, de personas mandando un café ¿Por qué no acercarnos? y ahí tú vas a conocer todo desde en qué lugar estoy qué pasó aquí hasta inclusive las recomendaciones que ellos mismos no pueden dar mira, a mí me pasa que siempre ven acá Mari, váyese a tal sitio donde usted va a comer las mejores platos típicos del país, de la zona vas a ver un restaurante donde puedas conocer muchas cosas sitios turísticos que ellos mismos ¿Quién más que el que vive allí? ¿Quién más? entonces tenemos que ser lo agradable sentirnos realmente sentir el país sentir el y qué más que rodearnos de esa comunidad así que a veces nos dicen Mari, ¿dónde tú me recomiendas? hay hoteles evidentemente de cinco entre ellas pero también hay posadas posadas que son muy cálidas que son muy propias de la región que te hacen sentir que tú eres parte de esa de esa de esa familia ya que eres parte de su gente y evidentemente cuando pasas así pasas un un grado de de confianza y y de tranquilidad de paz mental que es lo que a veces nosotros viajamos y y nos llevamos a esa experiencia y eso eso es básicamente lo que nosotros tenemos que que experimentar en cada viaje ¿y recomiendas cuando es tipo de viaje en familia? ahorita hay muchas opciones tenemos el bien vía y también las posadas hoteles o qué es lo que tú más recomiendas o vas depende de la familia como esto nos ayudas también a canalizarlo porque ahorita con tanto bombardeo de información no sabemos que también es a lo que le podemos sacar un provecho mira hay gente que quiere simplemente un hotel donde quieran llegar a descansar entonces nosotros siempre recomendamos un hotel que esté todo incluido para que a la hora del seminar baje a desayunar la cena y no tengan ese contacto porque bueno todo es el gusto del pasajero hay otros que en familia quieren experimentar y conocer la zona ahí los colocamos en posadas como por lo que te dije ¿ok? hay actividades que nosotros tenemos que experimentar y eso no lo hace te puedes ir a un hotel cinco estrellas sí pero cuando tú te quieres atrever a hacer algo que no que nunca lo has hecho es no es esos hoteles cinco estrellas es en posada donde está organizada hay grupos organizados donde te hacen experimentar deportes extremos quizás nadar yoga pero es atrever si estará abierto a decir yo esto no lo haría ¡listo! si no lo harías no lo harías en tu país aquí tienes que hacerlo aquí tienes que salir de tu zona de confort ¿para qué? para que puedas realmente llevarte algo con que digas esto yo nunca lo había hecho y lo hice aquí y eso fue como quien dice lo disfruto tanto tanto que después lo van haciendo habitual y no lo mismo sino es que ¿qué hago yo cayendo en la rutina? ¿por qué no experimento? ¿por qué no salgo de mi zona de confort? y el estrés ¿cómo tú lo matas? haciendo las cosas distintas viviendo cosas distintas y nuevas y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que hacer cuando estamos viajando en otro país o a otro lugar sobre todo planificarlo desde antes y ustedes como agencia ya también se encargan de todos esos detalles ya nosotros vamos como con la tranquilidad de ok no voy a pasar necesidades con mis hijos tampoco es que tengo que dejarle toda mi responsabilidad al marido sino como que ya Julio Travel se encargó ya yo sé que me van a buscar en la mañana y me van a llevar a mi viaje o hacer mi tour del día de la ciudad más los días que se disfrutan también haciendo cosas diferentes y conociendo de cada lugar yo siento que esto es ese regalo que te das es un regalo que te das porque por más de que tú estés o te pases todo un año ahorrando para llevar de viaje a tu familia ver a tu familia feliz por un viaje eso no tiene precio no tiene precio y una de las cosas que nosotros tenemos que disfrutar de verdad con tanto tiempo de planificación con tanto como quien dice unas tareas específicas es despréndete del teléfono de celular de las redes de la conexión digital que a veces no nos deja vivir si tú vas a un país a un viaje a un lugar que tanto ha costado sacrificio tiempo de planificación despréndete de esa conexión digital no sé si a ti te pasa pero a veces estamos en familia y nadie sabe casi que vamos a abrir un grupo whatsapp para comunicarnos entonces eso pasa muchísimo en los viajes y si nosotros no nos desprendemos de eso nosotros estamos pasando caminamos así sea un centro comercial estamos leyendo y nos dejamos de disfrutar dejamos de disfrutar lo que hay alrededor de esos que nunca vamos a ver todos los días podemos regresar en una temporada pero no vamos a vivir eso que dejamos pasar así que estar presente de poder llevarte cada uno de esos momentos en la memoria y al menos que por supuesto yo soy creadora de contenido y debo confesar que también es un distractor demasiado grande el tener que estar grabando y tener que estar produciendo contenido pero a la hora de la verdad es como que en el momento que no se está haciendo no te sigas perdiendo en la red no sigas distrayéndote porque entonces te estás perdiendo de la vida real de lo que sí tengo alrededor de lo que sí te puedes estar disfrutando y gozando sobre todo porque son momentos que te llevas para siempre son recuerdos como que te mantienen un viaje te mantiene como la energía arriba y elevada y el corazón contento hasta el próximo viaje yo no sé si a ti te pasa sí a veces yo quiero regresar ya el tiempo ahorita pasa muchísimo muy rápido pero bueno cuando ya estamos dejando de se están acercando los días de regreso pues nos parece muy lejos cuando cuando vuelvo no lo sé todo puede pasar las planificaciones pueden variar así es sobre todo porque cuando hablamos de fechas Marilu cómo es lo mejor para nosotros poder organizarnos y tener esas vacaciones inolvidables tú recomiendas hacerlo con un año de anticipación seis meses de anticipación tres meses cómo es para las personas que vamos procrastinando el viaje que llevamos cinco años diciendo voy a ir un día a París y no he ido desde el momento que tú dices voy a ir a París es ese momento no importa si bajas si lo decidiste para adentro de quince días para adentro porque no pasa yo a veces digo voy para mi país ok donde vivo y es ya es comprar porque entonces si digo voy y no y también pasa uno porque se tarda y otro porque duran una eternidad planificando dilo voy a París voy a buscar a mi gente de viaje y digo voy quiero ir a París cuando búscame la mejor fecha o lo principal mi motivo es quiero descansar listo la gente de viaje es lo único que te va a decir cuando sales de vacación si vas a descansar no puedes trabajar entonces cuando vas a salir de vacación ok o si no cuando es tu día de escape tu fin de semana de escape a veces hay escapaditas ahorita tenemos por ejemplo el Orronay en Orlando aquí en Orlando escápate un fin de semana escápate escápate para que puedas renovar esa energía y regalarte lo que otra cosa no te puede dar que esa distracción mental escápate viene Orronay nosotros tenemos muchos eventos que te pueden dar esa escapadita que no tienen que tener mucho tiempo de planificación Orronay sí vente viene ahorita Disney en Navidad aquí en Orlando lo que son diciembre no esperes diciembre diciembre se pone todo caro entonces planifica lo de ahorita es verdad diciembre yo siempre viajo porque lo tengo que hacer desde noviembre y no lo puedo hacer desde ahorita es simplemente llamar llamar guarda nuestros números y con un whatsapp dice oye quiero viajar y no sé cómo ay el aniversario el cumpleaños voy a mandarlo y que se encargue y ustedes siguen con su actualidad pero cuando cuál es el momento en que decides cuando ya lo tienes en mente o sea es el mejor momento para empezar a tomar acción y llamar y hacer el llamado para todos los que están de hecho voy a dejarte aquí en la pantallita tienen el Instagram de viaje con Mariluz ese es directamente allí en Instagram tienes también juliotravel y juliotravel USA en cada uno de sus Instagram tienen un enlace que va directo a uno de sus agentes y operadores donde tú puedes llegar así tal cual como acabamos de comentar necesito mi escapadita o mis próximas vacaciones y organizarlas sobre todo porque tienen un plan especial y es que puedes ir pagando todas tus vacaciones paso a paso o sea que si decides hoy viajar para el 2025 para el 2026 y quieres empezar a pagar desde ahora tus próximas vacaciones ya las tienes cubiertas con precio de ahora que siento que eso es o sea congelar un precio por tanto tiempo eso es un eso es un regalazo eso es un regalo para el bolsillo y la finanza brutal como dicen por ahí y estas escapaditas que a veces nosotros ahorita tenemos uno que son cinco amigas de infancia que decidieron retomar y dice ajá somos cinco amigas y queremos ir para Orlando y yo me puse ¿qué haría yo con mis cinco amigas? yo me iría para la playa Cancún y le dije mira y Cancún ay no María salen la próxima semana ya le hicimos el itinerario la mandamos una noche a Cocobongo que es un ay espectacular imagínate amigas que me llamen imagínate tú esas amigas locas que tú te acuerdas no revivir la historia es vivir el momento en otro no 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 yo le dije mira me cuentan me cuentan después cómo le fue porque yo quisiera de verdad vivir eso y eso es lo lindo de que a ti te ha tocado también experimentar Mariluz ahí con todo tu lindo equipo y todo lo que hacen y es que luego de ayudar a tantas familias a organizar sus vacaciones te llegan te llegan con los te llegan con las fotos te llegan con videos te llegan con la experiencia llegan a renovar incluso un año más para hacer unos nuevos viajes cuéntanos de esas experiencias tan lindas que vives con tus clientes mira hay clientes que no han terminado de pagar un paquete cuando le están agarrando otro ellos confían mucho en la planificación que nosotros le hacemos y que ellos ya saben porque lo han vivido el ahorro que se da entre el tiempo ok mira yo ahorita en noviembre voy a viajar pero yo sé que para el próximo año también voy a viajar y yo sé cuánto es mi ahorro por el tiempo ya no están reservando ya no están reservando las vacaciones en el próximo año ni siquiera han llegado su fecha de disfrute de este año y ya están reservando y eso es lo bonito que tú dices te lo dejo a ti Marilu te lo dejo a ti Julio otra vez porque yo el próximo año también quiero viajar ¿para dónde? planifícamelo porque ya uno inclusive aprende a conocer al cliente ok es un cliente bohemio pues vamos a darle toda la experiencia en cualquier parte del mundo y que pueda conocer enriquecerse sobre esa cultura es un cliente extremo ah bueno vamos a mandarlo a esquiar es la cliente Rick Sabé hay que darle un salón porque no es un salón Marilu te hablo Rick Sabé quiero experimentar cosas ya quiero viajar no ya yo sé que Rick Sabé Rick Sabé quiere un salón talento todo terreno entonces yo nada más me pongo inclusive a veces digo wow a mi niña me gustaría vivir uno vive la experiencia a través de ese cliente si no si Rick Sabé yo voy a experimentar muchas cosas que todavía yo no he podido hacer oye como se ve es que quisiera verla quisiera verla aquí entre backstage esto si lo vamos a hacer público porque esto es algo muy privado Marilu y yo sobre todo porque yo lo voy pasando a ella foto y lo voy contando el viaje o sea la primera que se entera antes de que salga todo el contenido al aire Marilu yo lo voy contando Marilu esto te lo tengo pero todavía no lo podemos publicar porque todo no está pulido no está solamente para que setas y veas esta belleza ella viaja conmigo literal si si yo por ahí te di una foto unos camellos quisiera saber si te montaste no Marilu porque mire es que hacemos o sea prácticamente ahí hacemos magia porque en muchos lugares por supuesto que no te dejan grabar ni dejan entrar con cámaras pero por la gloria de Dios o sea es como una gracia divina que tengo que yo empiezo y empiezo a sobornar a todo que me pasa por el frente y yo necesito llevarme esta experiencia y yo voy a yo te nombro hacemos algo pero por favor déjame grabar y me han dejado pasar y en esta última experiencia de los camellos toda la fila de la gente que hizo con nosotros el tour era pidiéndonos fotos y videos a nosotros dos porque era lo único que cargaba un teléfono entonces me topó yo dije ok aquí five dollars por cada uno mínimo mínimo fotos videos entonces por favor tómanos la foto y no las envías porque prácticamente en cada episodio por supuesto te toman fotos y luego te las venden y te dan fotos muy bien montadas pero Marilio estamos en la era digital queremos es la foto en el teléfono no queremos la foto ya en el papel la queremos en el teléfono no en nuestras redes y sabes que que le hemos tocado es esta experiencia de un amigo más en cada país que bonito eso ahorita cuando tú dijiste por favor quiero la foto wow es la complicidad de este momento te queda el contacto conocemos a muchísima gente tengo algo muy lindo que vamos a empezar a implementar en los próximos viajes Marilu y se me ocurrió en este último donde me di cuenta que mucha gente cuando se dio supo que estaba en los cabos o se dio cuenta que estaba en Guadalajara me empezó a escribir ¿dónde estás? te quiero ver quiero un café contigo te quiero conocer te quiero abrazar entonces vamos a hacer un plan para poder ver a un fan en cada viaje y sentarme con el fan a entrevistarlo para el canal de YouTube y hacerle como de la experiencia vivida mira gracias a que Julio me trajo hasta acá vamos a hacerte ahora tu entrevista y vas a ser el protagonista de uno de mis capítulos para que así podamos honrar también a ese fan que nos ve que nos está comentando en cada video así que si tú estás aquí detrás de estas pantallitas siempre hazte la bendición y el favor de dejarte ver de ser visible de comentar de ir a seguir las cuentas de Julio Travel de seguir también a Marilu en su Instagram porque vienen muchas muchas alianzas muy lindas vamos a hacer también cosas muy especiales también estamos ya a puntito de anunciar también cuando tengamos ya todo todo bien planificado y cómodamente para ti lo del crucero entonces vienen muchos planes muy lindos con el que hemos estado trabajando durante todo este tiempo para involucrarte a ti también que estás del otro lado de la pantalla porque cuántas personas Marilu también tienen el deseo de mirar aparecer de estar aquí visibles de poder incluso contarle su historia al mundo y dije ¿sabes qué? en uno de los capítulos de viaje con Rick voy a incluir como una historia que me dejamos como un fan de cada lugar porque siempre que llego a cada lugar me dicen ¿dónde estás? te quiero ver un café y yo digo ok de ahí en adelante nos planificamos a ver a quién vamos a elegir o cómo lo vamos a hacer ahí lo vamos planificando con tiempo pero desde ya se los anuncios así que déjense ver y eso desde ahorita pueden hacer un concepto de atrévete a mostrarte atrévete a mostrarte para que puedas hacer nosotros ahí cuando la gente es muy cerrada y se muestra porque bueno quiero ver a Rick saber y yo soy muy tímido y sabes qué es lo que es capaz de hacer y te abre un mundo de posibilidades porque de eso se trata de esto se trata de atreverse a hacer y tú no sabes lo que podemos hacer juntos ¿por qué? porque si una de tus cosas y a mí me aquí me llegaron muchos clientes después que te dieron en cabo solicitando también tú en cabo y es ella me inspira a llevarme o atreverme a experimentar esa experiencia y aquí y tú tienes aquí una página de verdad que tú haces un trabajo extraordinario con la mujer ok con esa mujer emprendedora que a veces ellos por no atreverse pues se quedan se quedan allí y ese espacio que tú le estás diciendo un café un café viajando con Rick sabe pues podemos hacer muchas cosas con esas mujeres o esas personas que quieren emprenderse que quieren mostrarse al mundo y no saben cómo comentar de paso ya ustedes saben que yo en mis redes sociales siempre o sea yo no soy de estar anunciando miles de cosas de hecho tengo muy exclusiva mi red exclusiva para mi academia mis productos y Julio Travel no soy de manejar miles de cuentas porque no me llamo influencer no soy de la que le hace publicidad al mundo entero porque no voy a a dañar mi red que tanto trabajo me ha costado pero si hay algo que me da libertad es poder viajar al mundo entero y también servir en cada viaje me encargo de trabajar no es viajar por viajar me encargo de trabajar porque es Marilu o sea me llena el alma y el corazón o sea estar allí parada en esos eventos estar sirviendo a la gente abrazarlos llevarme de esa experiencia en vivo también videos tan bonitos que luego se presentan en la red no sé si recuerdas el video que te grabé afuera del salón diciendo ok mi Julio los amo con el corazón miren esta belleza que me acaban de dar un salón espectacular de hecho todos los que asistieron estaban muy muy felices porque el hotel estaba espectacular el hotel 5 estrellas divino teníamos locaciones muy muy agradables para hacer contenido y grabar nos pasamos todo el día grabando me paraban en los ascensores Marilu preguntando ¿cuál es tu canal? ¿cuál es? quiero saber déjame y eran personas hasta del mismo hotel diciéndome ¿y tú para quién grabas? ¿qué haces? yo quiero yo me sentía la mujer más famosa de todo Guadalajara tu espacio era tu espacio así que estoy muy feliz y complacida por todo lo que han hecho por nosotros por la misión que ustedes también han aportado a mí mi mujer integral mujer exitosa porque esto no lo estoy haciendo sola esto lo hacemos en conjunto porque han creído en esta visión porque crees en la transformación de todas esas mujeres porque crees que realmente podemos nosotras como latinas sembrar un granito de arena para toda aquella que llega a otro país a emprender a salir adelante que haya mujer que también quiere ser visible a través de la red tú y yo somos un ejemplo de que la red funciona porque nos conocemos por medio de redes sociales así que esto ha sido una maravilla poder compartir contigo y eso sí si ustedes van a planificar sus propias vacaciones sus próximas vacaciones viajes eventos retiros todo lo que tengan en un sueño porque a lo mejor lo tienes allí simplemente en una nube de sueños que te gustaría algún día hacerlo ponle fecha y ponle llamada y haz ahora mismo una llamada con algunos de nuestros bellos agentes que te van a recibir con todo el amor del mundo son súper adorables y ahí están allí para hacerlo como lo dijiste que tú lo hacías con alegría vendiendo experiencia vendiendo una bendición de que también vuelvas a tu casa y a tu trabajo renovada eso no tiene precio realmente eso no tiene precio así que feliz de estar aquí compartiendo nuevamente contigo Mariluda algo más que les quieras decir antes de irnos mira solamente atrévete escríbenos yo quiero viajar no sé cómo no tengo el dinero pero tengo el sueño y yo te lo voy a hacer realidad ok así que escríbenos por acá y así empezar a emprender con todo con Rick sabe con Marilu con Julio otra vez y hacemos todo realidad ok ahí te dejamos todas las redes sociales para que también puedas seguirlo ahí siempre vas a tener un botoncito directo si vas a mi Instagram a cualquiera de mis publicaciones y escribes la palabra viajes inmediatamente va directo a un agente que va a servirte y te va a ayudar y no te va a dejar con la palabra en la boca sino al contrario hasta que no encuentres tu solución no se va a quedar tranquilo así que feliz de la vida de poder compartir contigo thank you Marilu por tu tiempo sé que estás súper ocupada saludo a toda la familia y espero verlos pronto también ahí en vivo y directo seguro chao hasta la próxima gracias 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 gracias